Muy bien, muy contenta, muy feliz, aquí con Ariana Saavedra, que somos mamá e hija y mamá. Muy felices, todos muy felices. Muy felices de estar aquí. Yolanda, ¿y esta novela es un poco juvenil, pero te atrapa también aquí la música? Claro, mi personaje de joven quise ser cantante, por eso ella tiene toda esta angustia, todo este miedo a que su hija cometa los mismos errores que ella cometió y que le suceda lo mismo que a ella le sucedió en su carrera artística, que fue muy desagradable y muy triste, pero aquí nos enseña en esta novela que sí se puede hacer una carrera desde otro lugar, desde un lugar de valores y sin tener que cometer cosas que nos hagan sentir culpable o que no nos hagan sentir bien con nosotras mismas. ¿Qué tanto te identificas tú tal vez en tus inicios musicales, en el hecho de cómo vivías tú, el querer impulsionar en ella? Sí, era otra época, desafortunadamente más difícil en ese sentido que esta, estamos cambiando mucho las condiciones de trabajo para las mujeres y estamos aprendiendo que el no es no, y eso es bien importante. Fue difícil, pero sí se pudo, porque yo siempre digo que yo me fui por el camino difícil, pero aquí estoy, porque esta es una carrera de resistencia. Oye, con tantos reencuentros, falta uno que fue el que inició toda esta novela de grupos. El grupo más lindo, perdón, que voy a decir yo, ¿verdad? Pero el primero y un grupo además muy querido en México y en toda Latinoamérica. No sé qué pasa, realmente no lo sé, a veces pienso, ay, que tenemos ahí como una especie de maldito, porque hay grupos que surgieron después de Parchís, y no hablo de los súper famosos, tipo Menudo o Timbiriche, sino otros grupos que han tenido sus reencuentros, desafortunadamente Parchís no. Lo que pasa también es que varios de mis compañeros ya no se dedican a este, de repente es como complicado también unir los tiempos. ¿Y lo han platicado? ¿Eh? ¿Lo han platicado? Sí, lo hemos platicado, pero no se ha llegado a acuerdo, la verdad. ¿Por qué? Pues porque no. ¿Quiere ganar uno más que otro o qué? Pues espero que no. No sé, la verdad tampoco ha habido la propuesta adecuada para eso, o sea, tampoco ha sido que nos ha llegado una buena propuesta y hemos dicho que no, tampoco. O sea, tampoco ha habido la propuesta que uno dijera, venga, o sea, sí deja tu trabajo, sí vale la pena dejar un trabajo fijo con todo lo que eso implica, ¿no? Por este proyecto, ¿no? Yo a mí, en mi caso no hay problema, o sea, terminar una telenovela y me voy a ensayar una gira o lo que sea, pero mis compañeros que se dedican a otro tipo de trabajos, pues no es tan fácil dejar sus familias, todo. Gracias. Y Ariana, es hermana de Dulce, de Emilia. Así es. Yo no tengo una vida tan trágica, yo nací con un problemita en la pierna, estaba más chiquita, pero creo que lo bonito de Gina es que ve la vida, a pesar de sus discapacidades, ve la vida súper fuerte y es una niña que no le importa que se burlen de ella, no le importa porque lo importante es lo que tiene en el alma. Entonces, es un personaje que viene en un momento muy bonito de mi vida, porque yo por lo general soy una persona aprensiva y Gina no es así. Entonces, eso es lo que me está enseñando Ariana hoy en día. Entonces, espero que lo disfruten de verdad. A partir de lunes, crece, por favor, a las ocho y media por las... ¡Disfrútenlo! ¡Muchas gracias! Gracias.